Si en Lima 2019 lo hicimos bien, pueden estar seguros que en Lima 20-27 lo haremos aún mejor. Nosotros vemos en el deporte un elemento promotor del sentido de pertenencia. Vemos que el deporte promueve la paz, genera esperanza. Si en los Juegos Panamericanos Lima 2019 llenamos las tribunas y aplaudimos a miles de deportistas, pueden estar seguros, queridos amigos, que en Lima 20-27 lo haremos con la misma fraternidad, con el mismo respeto y con la misma alegría deportiva. La infraestructura que construimos en el año 2019 ha permitido favorecer, en lo que va de la fecha, a miles de niñas y niños con becas deportivas. Legado se ha preocupado, además, por seguir descubriendo talento nacional que fortalecerá la reserva deportiva del Perú. Y a todos los jóvenes los venimos motivando con los valores del olimpismo, que son la amistad, el respeto y la excelencia. Este mismo legado que hoy dirige todo el aspecto deportivo está compuesto por profesionales del primer nivel con conocimientos específicos en la organización de grandes eventos. Desde el año 2019 no hemos parado en realizar competencias deportivas de nivel internacional. Solo en el 2023, 300 eventos. Y para este 2024 desarrollaremos seis eventos de carácter mundial. Nuestra ministra de Educación recién llegada específicamente para esta ceremonia nos decía que ayer mismo hemos lanzado el Campeonato Mundial de Atletismo en el que participarán 170 países del mundo y más de 1.700 deportistas. Esto demuestra nuestra capacidad de organización y demuestra que es una tarea permanente en el Perú. Si en Lima 2019 lo hicimos bien, pueden estar seguros que en Lima 2027 lo haremos aún mejor. Porque tenemos la disposición de todo un país que está unido bajo la bandera del deporte. Profesionales y atletas dispuestos a realizar todas sus funciones encomendadas. Lo haremos más rápido, lo haremos más alto, lo haremos más fuerte y sobre todo lo haremos juntos. Permítame concluir estas palabras indicando que todo el respaldo del gobierno central estará puesto en Lima 2027. Si necesitamos legislación especial para poder facilitar todas las actividades que se tengan que realizar, estamos comprometidos en hacerlo. Quiero finalmente comentarles, porque es algo muy importante para nosotros, que este año el Perú recibirá a los principales líderes del mundo en la cumbre APEC. ¿Y saben por qué es posible aquello? Porque tienen confianza en el Perú. Porque tenemos capacidad en el Perú para realizar estos mega eventos. Si los juegos tuvieran que ser pronto, les aseguro que Lima estuviera lista. Lista porque hoy Lima es una realidad.